¿Qué es esto? Huele a caca ¿Qué es eso? Yo siempre invito comida Profe, le mandé al Facebook el número de la partida para analizar Profe, ah, cierto Sí, 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 Jairo Lima Eh, pero, ah, ya, ya te vi Pero, ¿qué héroe eres? Eh, soy, son el necro, esperemos que acabe la cruz Esperaré a que acabe la cruz, ah, claro, normal Y a un toque, voy a cargarme la partida ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Nero Moreno Moreno Nero greio Quiero 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 no tengo un pote de veras ¿te sobró tu tallarín? no no soy sobrado pero es para mi un poco esta medio dulce si tienes algo salado normal pero no chapes el pollo el pollo es mio está ahí en la cocina que es esto dios mio ya ah que fue? ah puede analizar una partida estas en stream? nunca si siempre estoy en stream que huevo esa pregunta mira que cago por que? puta que es esto legion bosque? esto eres 6 que eres? que es esto? negro con mango un puño que es esta salida? hay un gran hay un gran en la cabeza hay un gran en la cabeza hay un gran en la cabeza que es eso? o invita a pedirle ya 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 fuente se me murió el grano se me murió el grano fuente se me murió el grano mira no se les mutearon primero la salida esta muy mal Nunca se puede salir de esta forma Las salidas normalmente Con necropos O bien sales con nul y tangos Esto es un caso de la safe lane Nul y tangos por el tema de stats Daño base para el control De la linea O sales con Un circulo Dos iron branch Y Un tango Junto con un asal ¿Por qué? Porque ese circulo y los dos iron branch Se van a combinar aquí y va a ser magic skill El tango y el asal Es para el sustento de la linea Si es una linea complicada Ya tienes dos puntos de regeneración Tu primer skill es muy bueno Por lo tanto el hecho de que tengas daño Elevado en la linea Significa mucho el control De tu héroe sobre esta linea Pero con un mango ¿Para qué putas te sirve el mango? No ocupas un mango Yo asumo que tu rank es de un ca... Por la mala itemización que tienes Esta no es una itemización de un safe lane Si hubiera distribuido bien tu oro Creo que ahí tendrías una magic Phantom spamea muchas lagas Se acumula El mango no te sirve El puño no te sirve Los héroes no se compran así No se que paso ahí Purman sheen Que yo sepa No esta bien Porque esta bien que bloquees daño Y te deje de ir y todo Pero no es un item que tu quieres Con un necropos El puño Supongo que le harás tambores No lo se El chiste de comprar items Al principio Es que tengan un fin No se si tu mango sirve Yo siento que tu mango no sirve Esto no sirve Esto no sirve Esto no sirve Sigues con este sitio Vas a hacer atos El necro es bueno Volteando peleas Por un segundo spell Porque amplifica mucho La curación Entonces El que tengas un mango No influye tanto en eso Mejor es una magic Que si que te cura mana y vida Y para la línea Es bastante bueno Mira una phantom Con pulmon shield Y en ello te esta laneando Y un vara con botas A un necro Tu itemización es mala Este item la puedes sacarlo Contra estos Que son eres de avance Daño físico Daño mágico Daño mágico físico Daño mágico físico Daño físico Este tiene daño físico excesivo Por el tema de la infracción de armadura Tu lo menos que quieres Esa carterita Es que te desgaste en vida A cambio de mana En cambio de yo Si estos son daño físico y mágico Aquí tienes que sacar armadura Reducción de daño mágico Reducción de daño físico O armadura Y HP El atos esta muy bien Esto es una mierda Esto tambien Botas esta bastante bien Magic para la fase de lineas Esto es bueno Para la armadura Esta bien Esta bien Has perdido esto ¿no? Si has perdido Es porque te has armado muy mal Han sacado muchos itens Y no has sacado nada Porque has estado espomeando mangos en la linea No has comprado los itens que deberías Has sacado un item de escape En vez de sacar itens Mas de core Porque tu has chapado la linea del safe lane Tu itemización es muy mala Has sacado una forza En vez de sacar lo que te dije Que es armadura Reducción de daño mágico Armadura y reducción de daño mágico Y vida ya Nada más ¿Qué significa esto? Dos bracers Puedes sacar la medalla mejorada Contra estas Para que me hiciera el daño físico Y el hood of the fire Para el tema del eco slam Y el ulti del shopping Y sus raids Tú teniendo esto Puedes estar fácilmente adelante ¿Y qué va a pasar? Tú vas a jalar mucha marca ¿Qué va a pasar? Él te va a ayudar Va a ganar muchos golpes Lanzas Primero que puede mover Segundo poder Esto va a aprovechar a golpear Si tú no sabes No te das cuenta Cuál es tu posicionamiento en la pelea No vas a poder itemizarte De buena manera Aquí El único que se puede parar adelante Y baitear el daño Eres tú Siendo negro Pero no lo hiciste ¿Y qué pasó? Se fueron de avance Mataron a todos Fin Lo que les dije Si no itemizas bien No peleas bien Es muy cierto No itemizas bien No haces nada en la pelea Sigues con Estos dos items Están buenos Dos bracers Este item es caca Este item es caca Has perdido mucho oro De sacar items cacas Has vuelto a morir Quiero ver cómo Te apuesto que muy fácilmente Porque tu itemización Es mala No has aguantado Ni un segundo En la team 5 ¿Ves? Te han volado ¿Por qué? Se quita armadura Hace un montón Pero si te das cuenta La fase inicial De la línea La has desperdiciado Al max Spameando mangos Por las puras No itemizando De buena forma No sabiendo Qué es lo que has hecho Lo que vas a hacer En la línea Y luego en las teamfights Fase de líneas Cero Itemización Cero Análisis Para reconocer El posicionamiento En las peleas Cero Tu noción de juego Es prácticamente Casi nulo De hecho es nulo Ponle 1 o 2 Es casi nulo No manejas No tienes buen criterio De sacarlo Has preferido sacar Una force Que está a 2250 Y luego Ha sido por un mekans Que está a 2355 No está tan buena Tu itemización Está muy mala En estas situaciones Cuando tienen Héroes de avance Lo mejor que puedes hacer Es hacerte duro En el caso Te acuerdas Que yo jugué En esta Cris Y tenían Héroes de avance Le dije a un push Hoy Héroes de avance Te golpean mucho No puedes evitar Que ellos Se metan a ti Por lo tanto Te puede hacer resistente En vez de sacar Itens que te consumen Mucha vida Huele a caca ¿Qué es eso? Huele como a Tu hueles a caca No Esa mierda Huele a caca Tu hueles a caca No no huelo a caca ¿Qué es eso? Tu hueles a caca ¿Qué es eso? No te voy a invitar Yo sé Que es un extract No te voy a invitar Puta madre ¿Qué más hay yo? Nada más Tengo amas Tío Ya Ya eso pues No te voy a invitar Juego No te puedo jugar Voy a voltear Ya di mucha clase Quiero jugar Puta madre En disparo No me sé Lo vi Puede ser Espérate pues Quiero entrar Con mi cuenta Ah LOL Era el tío Virgil Le he cortado Ya fue No te voy a bloquear No te voy a bloquear Ese número Que me está llamando Ahí está Ahora pago mi celular ¿Para qué se va a estar? Yo no me siga jodiendo No, yo no uso mi celular Solamente lo uso Para el código De mierda ¿Dónde has comprado eso? ¿Para eso? Nada Pero está bien ¿Por qué no traes comida? Porque huele a caca pues Pero yo siempre invito comida No para comida Alucinan que eso era mi almuerzo Y lo has calentado No pude comer No O sea no No pude comer Estaba de tener otra cosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!